Me preocupa que yo llegue a ella a fallecer y mi niña con que la dejo. Porque digo, a lo mejor sus hermanos lo verán, sus hermanas lo verán unos días, pero le pido tanto a Dios que primero sea ella y luego yo. Doña Reina tiene 68 años y su mayor preocupación es dejar desamparada a Rosy, una joven de 29 años que nunca pudo hablar y a los 15 años le diagnosticaron púrpura. Además, a esa edad perdió la movilidad de todo el cuerpo. Viven en Zacatepec, municipio Juan Cebonilla, Puebla. Ella caminaba. El hablar nunca pudo. Nunca pudo hablar bien. Y ya después de que se puso mala, me la entubaron. Estuvo en terapia intensiva, ya no me recuerdo si dos meses o tres meses estuvo ahí, en el Niño Poblano. De ahí ya salió un poco mejor y ya me lo mandaron para el Hospital de la Mujer. Y de ahí ya lo estuvo mirando el hematólogo, el hematólogo y ahí, pero ves que se vino la pandemia. Las cosas se complicaron para Doña Reina, pues ella es el sustento de Rosy. Tuvo que dejar de trabajar ya que la tenía que dejar sola y un día se percató que su hija comenzó a convulsionar. Además que le dio parálisis facial. Trabajaba, pero tiene poco, como cuatro o cinco meses que ya convulsionaba. Entonces ya dejé de ir porque yo la dejaba amarrada en una silla y me la dejaba encerrada y yo me iba. Pero digo, no, pues así ya lo vi que convulsionó. Dije, no, ya me voy, imagina usted, ya no voy a encontrar a mi hija. Entonces dejé, me pusieron, según mi hija me compró mi recaudo, voy juntando el poquito y voy vendiendo, que un kilo de jitomate, lo que ves. Y ahorita apenas tengo tres semanas que empecé a hacer tortillas. Los gastos no paran en este hogar. Doña Reina costea, renta medicamentos, alimento y pañales para Rosy. Aunque muchas veces el mundo se le viene encima por su avanzada edad y falta de dinero. Asegura que todo lo vale, pues su hija es su alegría. Es noble. Sí, es noble. Es este, como decirle, cuando ella se movía me ha ayudado mucho, mucho a mi niña. Y ahora me preocupa que la tengo yo así. Lo estuvimos llevando a terapias en el CRI de Cholula, porque yo vivía en Cholula. Tiene poco que me vire para acá. No quiso ponerle a una de mis hijas. Busco a una señora que da terapias. Le cobro a 550 cada terapia. Es por ello que hoy Rosy necesita de la solidaridad de los poblanos. Alguien que pueda donarle una silla de ruedas, pañales para adulto y toallitas húmedas. Si usted puede aportar un granito de arena, no lo dude. Comuníquese al 2227 004770. Con imágenes de Nadia González, Rocío Carbente, Noti13.